7.30 minutos de la mañana, amigos, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Aquí seguimos en el día 234 de la cuarentena en Venezuela, ininterrumpidamente. Siempre me complace conversar con Tamara Herrera, la tenemos vía telefónica, es economista, directora de síntesis financiera. Tamara, buenos días, bienvenida. Muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo de nuevo. Igualmente, Tamara. Ayer yo conversaba con el presidente de la Federación de Empleados Públicos, y él decía, entre otras cosas, que ya el HCM, que los protege, entre comillas, a ellos, apenas tiene una póliza de cobertura menor a un dólar. Bueno, que ya no hayan que hacer, que ya no es posible el rebusque, que hay una importante migración. Decía él que, por lo menos en el sector privado, hay que reconocer si hace un esfuerzo por buscar bonificaciones en dólares, porque sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos no ganan dólares en una economía dolarizada por vía de los hechos. Tamara, ¿hay alguna variante que tú puedas destacar con respecto a las condiciones actuales del trabajador venezolano? ¿La economía actual coloca al trabajador venezolano, acaso, un poco más cerca de la posibilidad de que algún día los salarios se puedan dolarizar, por ejemplo? Bueno, si me pides una respuesta corta, te diría que no. Bueno, todo lo que has enumerado y que se resume en una de las más graves manifestaciones que tenemos hoy en día, que es la debilidad de los ingresos, la debilidad del poder adquisitivo, el hecho de que, bueno, el salario mínimo no quiere decir absolutamente nada, ya no es ni siquiera referencia para negociaciones de contrato colectivo, porque es como absurdo un salario mínimo mensual que es inferior a un dólar si lo comparas al día de hoy. Entonces, hay una situación de fondo de la economía que es la que seguramente, bueno, habrás escuchado a muchos economistas y lo hemos conversado muchas veces, es una prolongadísima gestación de debilidad de la economía de tejido, del tejido económico, industrial y comercial, que ya no tiene la capacidad para emplear a la suficiente cantidad de personas y no es una economía que ha sido debilitada por toda esa prolongadísima sobreregulación de la política económica que ha impuesto el gobierno a lo largo de muchos años. Entonces, eso debilita y eso debilita la generación de empleos, los ingresos, las empresas dependen de la demanda y se adaptan a la demanda. O sea, si la demanda se encoge porque el ingreso es bajo, entonces la producción sigue bajando y hay un ciclo, digamos, una involución, una espiral hacia abajo. Y por eso es tan importante revertir con un choque de credibilidad convincente y un buen plan hacia una espiral que sea virtuosa, que sea hacia arriba y que sea la que genere la inversión. Porque del otro lado, al tiempo que por los años hemos visto esta sobreregulación que ha oprimido la expansión de la producción en el país, ves al mismo tiempo un gobierno que después de que constató por fin que íbamos derecho a la hiperinflación, llegó la hiperinflación, apenas cayeron los precios del petróleo, quedó nudo todo y quedó al descubierto precisamente esa destrucción del tejido productivo del país y se dispara esa hiper. Entonces, esa hiperinflación ha sido por fin atendida tardíamente, pero además con una batería de instrumentos que son de instrumentos de política económica que lo aplicaron con una crudeza fuertemente recesiva. O sea, que agravó aún más este problema de la expansión, del crédito, de facilitar el funcionamiento económico. Y el gobierno mismo, que mantuvo sorprendentemente rezagados y sigue manteniendo sumamente bajos los salarios de los empleados públicos, indirectamente promovió el deslastrarse de empleados públicos que fueron abandonando, así como fueron abandonando el país, reconociendo además, percatándose que la hiperinflación había destruido todo lo que son las prestaciones sociales. Eso ya no es aquel ahorro que podía tener uno, porque la hiper era tan peligrosa, era precisamente por eso, porque destruye absolutamente todo el acervo de cualquier forma de ahorro que pudieras haber tenido. Entonces, la pregunta es cómo salimos de eso. En este momento, yo creo que, si me preguntas del mediano plazo, bueno, no puedo ser, tengo que ser un poco escéptica, porque si bien desde el 2019 hay como una, debido a que el propio gobierno en sí mismo, como sancionado, tiene poco margen de maniobra, comenzó a dar margen de maniobra a las empresas para trabajar conjuntamente y facilitar un proceso productivo, pero está en una recesión muy profunda y es todavía insuficiente, y no para levantar ese nivel de ingreso. Y la clave es esa demanda. Entonces, ¿qué vamos a tener en el corto plazo? Estamos en la proximidad estacionalmente de las Navidades y además de unas elecciones legislativas que tienen una importancia muy grande para el gobierno. Para ello significa un cierre de un ciclo político y van a hacer un gran esfuerzo. Y creo que vamos a ver ahora, a medida que seguramente veremos un aumento salarial retroactivo a noviembre, no creemos que sea demasiado intenso porque la política sigue siendo la de ajustar con retraso y más bien ir a hacer los esfuerzos de gasto, que sigue estando muy controlado, mucho menos fuerte de lo que uno mismo pronosticaba, va a tener una especie de tsunami estacional y además de incentivo político a través de los bonos de la patria. Y vamos a ver la proliferación de los bonos, seguramente vamos a ver entonces ese aumento del salario mínimo y del sexta ticket. Entonces va a haber como un efecto estimulante estimulante de corto plazo que va a estar muy vigilado por parte del Banco Central de manera de estarlo contrarrestando para que no se vuelque a una demanda muy intensa de divisas, de dólares, que es el gran karma y es lo cual a este gobierno le va a costar toda la vida cambiar, que es que todo nuevo Bolívar va a estar buscando refugio en un dólar porque no hay credibilidad en la economía, en las expectativas y entonces no hay posibilidad de revertir y entrar en ese círculo vistoso que solamente puede desencadenarse a través de la confianza y de la credibilidad en las expectativas de un país y la credibilidad de sus autoridades económicas. Revertir es la clave y tal como tú describes, el entorno luce cuesta arriba porque lo primero que hay que construir es confianza. Ahora, me queda un minuto, pero ¿qué viene entonces? ¿Viene una Venezuela cada vez más contrastada entre los que tienen poder adquisitivo y los que no tienen? ¿Viene más importación? ¿Vienen más productos importados que le estrechan los espacios a los que se intenta hacer en Venezuela? Sí, inevitablemente porque tiene un doble efecto que es que la apertura de esas importaciones tiene el incentivo para el gobierno de facilitar la adquisición de bienes dada la dificultad que hay además en condiciones de pandemia donde la actividad es inestable está reprimida, nadie tiene el empleo que debía tener hay empresas que han fallecido digamos en ese tránsito y ya este año pueden perderse 800.000 puestos de trabajo que están entre mediana y grande entonces las importaciones son también un vehículo no solo de compensar son, bueno, por supuesto fuente de negocios en algunos aspectos es una forma de no presionar producción en un país que tiene todo su sistema de servicios inestable en lo que precariamente puede sostenerse y cualquier reanimación económica puede estar generando estos descalabros a los cuales nos hemos habituado y también las empresas las que pueden han dicho bueno, me toca importar mi propio producto ya que no tengo cómo reducir más los costos y mantener viva la empresa entonces ese no es no es una política para decirlo en pocas palabras no es una política que te va a poner en ese círculo vitroso hacia arriba sino de mera supervivencia bueno Tamara te agradezco estos minutos un gran abrazo hasta pronto un gusto gracias a ti Tamara Herrera economista directora de síntesis financiera interesante regresaremos seguimos no no